Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Hellblade Senua's Sacrifice Y continuamos donde lo dejamos, en este lugar donde está el arbolito de la plaza Y recordemos que en el video anterior terminamos este pequeño calabozo que había acá Y todo parece indicar que debemos completar todos los que están por aquí cerca Para que de esa manera podamos obtener un regalo de los dioses nórdicos Una espada maestra Si, igual que en Zelda La espada de Sigmund creo que se llamaba Creo que se llamaba A ver A cada uno de esos como monolitos rodeados de piedras Y ahí esperar lo mejor Mira, aquí hay otro justo acá atrás ¿Dónde hay un camino? ¿Puedo pasar por acá? ¿Cierto? No, no puedo pasar por acá De hecho creo que voy a tener que volverme todo el camino Pero bueno, por acá mismo hay más monolitos así que Creo que no habrá mucha pérdida Supongo Recordemos que en el video antes pasado O sea, no el anterior sino que el anterior del anterior Perdimos nuestra espada Por ende cualquier monstruo o cosa extraña que aparezca en cualquier lugar No podremos defendernos de él y tendremos que simplemente correr Así que en estos momentos me estoy sintiendo bastante como en Amnesia The Dark Descent ¿Se acuerdan que no teníamos arma y lo único que podíamos hacer era correr y escondernos? Algo así ¿Qué tiempos aquellos? Soledad ¿Qué tiempos los espacios? I see once a plague strike northern lands of ice It was so terrible that not the oldest man among us could remember the like Hundreds died The sickness took nearly every person younger than forty and many older y donde muriendo las madres dijeron las marcas de la plaga eran en las babes cuando salieron de la hermana ¿Dónde estamos? No me gusta ¿Qué es este lugar? Es creepy Sí, es bastante creepy como acabas de decir, es este lugar No, la verdad no es escalofriante ¿O sí? Para mí parece un lugar normal Dilius 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 Dileus 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 Ella sabía que algo estaba malo, algo sinistro. Ella les pidió que se quiera, pero simplemente le ríos a ella. Pero a lo pronto, cuando los cuerpos se agarraron, nadie estaba ríos. Y yo sabía que ella no era así. No hay mucho con lo que pueda interactuar en este lugar. Este arco, se me dice que la solución podría estar en este arco. O tal vez no, y simplemente debo cruzar el charco asqueroso por acá. Parece que esta era la solución, como siempre la más fácil y yo, como siempre, buscando lo más complicado. A ver... Tengo que arreglar el puente para llegar a la casa. A ver, sigamos por acá. Si acá hay más camino, algo tenemos que hacer por acá que permita reparar el puente. Hay mucho más camino. Miren, otro arco ya. Estoy demasiado seguro que los arcos de alguna importancia van a tener en el desarrollo de este puzzle. O tal vez no. Se arregló así como que pasé por ahí y... No. Ah, pero están los pedazos flotando. Ya es cosa de hacerlos moverse de una manera u otra y estaremos bien. A ver, a ver, a ver. Ya, no hay más camino. A ver, revisemos por aquí y por allá. No hay más camino, así que por acá tiene que estar la solución. Creo yo. En realidad hay como... Espera, si hay más camino, está por acá. Sí, como siempre hablando estupideces. O sea, darme cuenta que el camino seguía por este lado. Miren, la piedra que habla. A ver qué nos enseña esta ocasión. No. 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 A ver que no 1957 era la quinta. ¿Cómo que hizo un pequeño pedazo del puzzle? Miren No sé si cambió la tonalidad Esperen, esto no está bloqueado Ya, sí Significa que algo progresé Supongo Tal vez No sé ¿Ya? ¿Qué escalera? Dijeron que podía escalar algo Pero ¿Qué? Hay una escalera ahí Sí, la veo Pero por ahí Por el otro lado no podía pasar ¿Tal vez puedo por acá? No, tampoco A ver, a ver Sé que estoy progresando De alguna manera u otra Bien, ¿ya no me puedo volver por donde vine? ¿Ya no puedo subir esa escalerita Perfecta que estaba ahí? A ver, a ver, a ver Si esto es igual que Como de los primeros niveles Donde jugábamos con O tal vez no Ya, devolvámonos al Primer arco que está por ahí Tal vez se reparen más cosas O se solucionen otras Esto está muy parecido A los primeros puzzles del juego ¿Se acuerdan? Cuando por un portal veíamos Algunas cosas Y por el otro Otras cosas Etcétera, etcétera Cuando están como los cuervos volando Los cuervos eran Esas como Pelotas flotando Que teníamos que alinear Y todo eso Ya, voy a suponer que Con esto vamos a Reparar el puente Pero por favor Si no voy a estar muy perdido ¿Voces? ¿Algo? ¿Voces? Ni una voz se manifestó Muy bien, estoy perdido A ver Pasemos por debajo De los arcos Ya, primer arco Oh crap Bueno ¿Qué mejor? ¿No? Se bloqueó todo el camino Ya, ahí está ¿Vieron? Ay, pero ¿Qué pasa juego? El juego está jugando Con mi mente Ya Ya, necesariamente Hay que pasar por acá Porque de otra manera Progresamos Ya Voy a suponer que Nunca más voy a tener Que devolverme a este arco Y vamos a tener que jugar Con los arcos Que quedan ¿Puedo pasar por acá? Si Puedo Eh, hay un arco por acá Entonces Ahí podemos jugar a la maroma No, no hay arco Los dos arcos que quedan Son los que están acá Está este Y el que está al costado A ver Alguna manera de despejar La entrada Vamos Actuando con esto Nope Por acá Un poco Un caminito pequeño Algún huequito Que se haya abierto Ok Pero miren Ya está destruida la escalera No puedo subir Lo que debo hacer Es Desbloquear esta puerta A ver Juguemos con esto Ya No, no, no La puerta debe estar desbloqueada Para mí Ahí sí Y jugar con el portal de acá Por ende Debería Reconstruirse esto Y la puerta Permanecer despejada Digo yo Creo yo No lo sé Eso es Y La teoría fue correcta Perfecto gente Perfecto Ahora podemos escalar por acá Vamos Sube Ya No tengo idea Si el pool está resuelto O habrá que hacer algo más Ep Algo más Habrá que hacer Ya Crap Ah A ver Nice Muy bien Muy bien Barreglamos el puente Con la mente ¿Se dieron cuenta? Somos como el profesor Xavier También conocido como el profesor Xavier Pero yo me gusta decir el profesor Xavier Suena más gracioso Ya Entonces Ahora podemos ir a la casa Donde se encontraba Dillion Harper Y estoy seguro que todos Querríamos ir a una casa Donde se encuentra Dillion Harper Ya Mira Está azulita Nos están esperando Ya se puso tétrica No sé que va a pasar ahora ¡Adiós! ¡Vamos a mí! ¿Dónde estás? ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Tienes que descubrirlo! ¡Focúbete! ¡Delias! 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 Por alguna extraña razón, se nos abrió toda una puerta al costado Ya, no importa, ¿saben qué? ¿Viene algo? No se logra ver bien, gente, ¿qué pasó? Avanzaré con todo lo que es la visión quebrada ¡Me estoy quemando! WTF ¿Pero qué pasó? No, pero, ok, el juego me mató Me está trolleando, está jugando con mi mente ¿Qué pasó? ¿Por qué me quemé de la nada? Sí, me mataron, porque miren Está creciendo ahí la cosa esa Ya, pero... ¡Salió un fuego de la nada! ¿Qué creen que hiciera? Ya, me escondo acá Ya, chao Y... Por lo visto, bajo presión vamos a tener que encontrar los simbolitos mágicos Aléjate, aléjate de eso Ya, ya, sí Aléjate del... De lo que parezca fuego, de la luz Sí, muchas gracias, muchas gracias por decírmelo No, esto es un laberinto Y tengo que encontrar los símbolos dentro de este laberinto ¿En serio? Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck Por acá, ven, por... Ay, ay, por ahí había uno Ya, 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 corre, 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 corre Ya, se escapé, escapé, escapé Ahí está, primer símbolo Eso al menos estaba clarísimo Espera, lo tomó, ¿cierto? Sí, porque quedan dos ¿Ya? ¿Dónde más? ¿Dónde está el otro símbolo? Esa es la puerta principal Crap Escucho como que alguien rompía algo, no sé Vamos, símbolos, ¿dónde están? Ahí viene el fuego Vamos, ¿dónde están los símbolos? Ahí está el otro, ahí está el otro Corre, 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 el fuego, el fuego No, no, no hay salida de aquí No, me quemé igual No, 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 no Si, me estoy moviendo, ahí está, ya, ya sabemos dónde está el primero Listo, vamos Entonces, los lugares más iluminados me muestran dónde están los símbolos Algo que supongo que todos se dieron cuenta, menos yo hasta ahora ¿Podría haber uno acá? No, no, por nada Pero siento que se está acercando demasiado rápido esta cosita fea No, pero vamos, 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 cerca, cerca, cerca Listo, segundo, nos queda uno Y después tenemos que encontrar la puerta ¿Aquí hay como luces? Vamos, tirarse por acá Este es el último ¿Ya? Pero me lo contó, ¿cierto? Sí, ya, corre, corre, tenemos que entrar a la puerta, ahí viene el fueguito No, no, el fuego, el fuego Corre, corre, ese no No, no, otra vez no No, 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 pero, no, pero juego ¿Qué pasa si la infección le llega a la cabeza? ¿Explota? ¿Explota el juego? No quiero ver ni cómo le está quedando el brazo Sí, es un poquito necrotizado ese brazo Ya, vamos rápido, ya, vamos rápido, sabemos más o menos Ay, pero no choques con los ganchos Ya, vamos Ya, el primero Dije primero, juego Ya, 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 ya tranquila, 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 tranquila No tengo que desconcentrarme por las voces Sí, sí, ahí está, ahí está, ahí está el segundo Acércate Dos El fuego, hay que hacerle más aroma al fuego Tranquilo, tranquilo Ahí está el tercero Ya, vamos a la puerta ahora No, 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 no Hijo, sin salida Ya, juguemos con el fuego, juguemos con el fuego Vine por acá, entonces yo voy por acá Bien, bien, creo que le hicimos una buena maroma ¿No tenemos que entrar a la puerta? Fuck, fuck, t-shirt, fuck, t-shirt Lo siento, demasiado cerca ¿Saben qué? Vimos la puerta un par de veces, pero Ya estoy perdido, no sé dónde está ahora No, 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 sé no ¿Por qué te hiciste esto? Oh fuck, ¿por qué hizo eso? ¿Esa es la puerta? Sí, creo que sí, creo que sí Ya, lo logramos No creo que pase nada de aquí que llevemos la puerta No cantemos victoria hasta entrar a la puerta Ya, podemos decir que lo logramos Pfff, al menos esta parte ¿Qué? Senua 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 ¿Qué pasó? Ellos me arruinan por la plaga Ellos dicen que estoy curada ¿Qué si son los derechos? ¿Cómo sabían que así? ¿Están Dios? ¿What? No of us are They're just People Good people But They're scared They're afraid of what they can't see Like children scared of the dark They make up stories to fill the void What if my father was right? Without you, the darkness has made me a monster Muy bien, segundo monolito completado, por lo visto, y miren ese brazo como nos está quedando What if this is pointless? What if you're wrong? What if it's not to do with the sword? What if we're wrong? The sword will never be the sword Ah, jajaja What if this is the end? It's just a trick No, no es el fin y no es un truco, vamos a conseguir esa espada No importa lo que las voces digan, lo vamos a conseguir Siempre cuando la infección no nos llegue, esto es donde ustedes saben It's just that game for you You never know which way it's going to go I want to tell you a story about a god of the Northland called Baldr The second son of Odin, he was beautiful, good and wise He was fair of feature, he spoke fair words, he gave fair judgments Light shone from him, only good things were told of him Yet he was the first of the gods to die No, 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 no no quiero arriesgar más la infección del brazo de Senua, después de lo que acabamos de vivir. Voy a botar este otro puente. La máscara es gigante. ¡Wow! ¡Wow! ¡Miren! ¡Apareció el puente! Sí, como dijeron, hay mucho más luminoso. Ahora al menos veo a Senua caminar por acá. Miren que se ve bonito para allá esto. Todo extraño y bastante tétrico en su manera, pero bonito al fin y al cabo. Ya, esta puerta debe suponer que está cerrada y se abre por el otro lado. Así es. Al menos está cerrada. Si se abre por el otro lado, no lo averiguaremos luego. El norte de la historia de la muerte de Balder. Se comienza con sueños oscuros. Norte a norte, Balder sueña de su propia muerte. Y los dios se preocupan por su vida. Así que la madre de Balder hace todo lo que está haciendo en el mundo. El norte de Balder. Ya, otra leyenda, que hermoso Ahora ya estoy interesado de como rayos Mataron al pobre Baldur Si todo juró no hacerle daño A ver Miren, aquí hay otro camino Por acá Y puedo bajar el puente otra vez Lo voy a hacer porque estoy demasiado seguro Que lo voy a necesitar en algún momento Ya, vamos, sacarle exacto el seguro al puente Y de una patada O de dos manos, bótalo Déjame adivinar Voy a ir a la puerta, no se va a poder abrir Y voy a tener que utilizar la máscara nuevamente Y ahí va a estar abierta la puerta Déjame experimentar con esta reja que está acá Tal vez, bueno, hay un candado gigante Era lógico que Nunca está de más intentarlo Una de esas el candado estaba oxidado y se rompía Tenía la esperanza Ay, tengo que encontrar la letra Una F tuerca Ya Voy a encontrar la F Bien, voy a volver a la máscara Y voy a nuevamente hacer A ver la máscara Tal vez Vuelva al momento en el que estaba antes Donde estaba todo más oscuro y destruido Y ahí puede entrar O puede entrar a uno de los dos lugares De los lados Y encontrar la F mágica Ahí está Mira, la puerta ya está abierta El puente de acá está roto Y por acá puede pasar Bien 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 Puede dislumbrar Perfectamente bien lo que iba a ocurrir Pero no tengo idea Donde está la solución de esto Ya, de todas formas Hay que seguir buscando la F tuerca No sé por qué digo F tuerca La F rara La F loleada ¿Tiene otra máscara? Puerta cerrada Pero aquí está abierto Bien Ya Entramos a Un salón Algo me dice que la F está por acá Por ahí podría ser No A ver Por supuesto Las señales son claras Está acá Es obvio Pero ¿Dónde? 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 ¡Ah! Perfecto Ya Entonces como dijeron ahí Volvamos al mundo oscuro Sí Este es el Dark World Vamos al mundo oscuro Abrimos la puerta Y entramos al palacio Por medio del mundo oscuro Ya Mundo oscuro Lluvia Todo horrible Ahí están Como las siluetas De Dylan o Harper Y ahora no deberíamos Tener mayores problemas Para abrir la puerta Que se nos aproxima Si hay un camino hacia allá A ver Veamos bien Veamos bien Ahí puedo subir Vieron Al menos puedo pasar Por la puerta Que antes está cerrada Pero No está la escalera Ahora A ver Historias Historias de ayer y hoy ¿Qué? 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 ¿Eso fue todo? ¿Entonces el muergo va a matar a Baldur? Bueno, lo primero es encontrar la solución a este cuarto A ver ¿Tengo que armar la escalera? Ah, ya, ya, no está complicado estos puzzles como de dimensión quebrada Como me gusta decirles, porque es como que el espacio-tiempo se quiebre Hay que ordenarlo y para subir simplemente, ya A ver, a ver, vi algo por... Ah, no, no Un engaño de mis ojos Ya, nuevamente tenemos que encontrar ahora Los símbolos Una flecha, una MR loleada y una J loleada ¿Me han? ¿Vos han pasado desde que se ha lasciado su padre? ¿Reposan? ¿Se trató muy duro, junto con sus amigos? ¿Dillian? ¿Dillian? ¿Ever, respeto... ¿Dónde se puede? ¿Vale? ¿Parares? ¿Dare? ¿Dale? 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 El destino de la oscuridad nunca la dejó ir, y ella fue acercada entre dos mundos. La de Zinbal y su pasado. Y Dillian. Su futuro. Dos realidades. Están desgarrándole el alma. Uh, dos realidades desgarrándole el alma. Ya estoy muy cerca de uno de los símbolos. Pero es que, bueno, voy a volver abajo y activar la careta de abajo. Y... porque aquí vamos a tener que jugar entre los dos mundos para ver dónde están los símbolos. Vamos a dejar activado el audio de acá, la historia mágica de acá, y vamos a meternos a la careta. Loki hace una escena escena de misiles. Y va a los dios mientras traen cosas a Balder. El dios blindo, Huth, estaba allí. Loki le pregunta por qué no estaba tomando polio. Huth dice, No puedo ver dónde está Balder. Y incluso si pudiera verlo, no tengo una arma. Loki responde, Aquí hay una wand. Te diré dónde está. Y el dios blindo, Y Huth le pide el misil toro de Balder. Se pierce a través de él. Y a todos los horror, Balder se mató. Y por esto, Huth se mató. ¿Cuál fue la moraleja de todo eso entonces? Nunca le digas nada a Loki, aunque esté disfrazado de algo. Ya, miren, aquí inmediatamente van a salir las flechitas para indicarnos que... Por acá está... ¡Claro! El símbolo de la flechita. ¿Pero dónde? A ver, flechas... A ver, subo un poquito más. ¿Desaparecen los símbolos? Absolutamente, ya. Entonces sí o sí es por acá abajo... El símbolo de la flechita. ¿Por ahí? ¿Por ahí? ¿Ahí como que está? Siento que por ahí podríamos ordenarlo. ¿Ahí? ¿Ahí está? ¡Perfecto! Bien, ya. ¿Nos quedan dos? Mucho mejor aquí quedan tres. ¡Ja! Ya, el otro también está por acá. ¡Ahí está! ¡Ahí está ya! Súper fácil ese. No, pero... ¡Vamos! ¡La J está ahí! A ver, a lo mejor hay que verlo por el otro lado. ¡Pero espera! ¿El juego se murió o qué? Porque... Yo veo claramente la J ahí. ¡Ah! Pero está al revés. Debo ir por afuera. A ver... Careta mágica. Haz lo tuyo. O lo que tengas que hacer. Ya, debo pasar hacia allá. ¿Cómo pasó hacia allá exactamente? Esta puerta estaba cerrada, ¿cierto? Si tiene unos candados ahí o no. ¡Ah! Bueno, ya. Se podía hacer eso. Ya, pero aquí está la... M lo liado. Ah, creo que debe estar por acá. Por los cables. Bueno, era demasiado obvio. Ya. Nos falta sólo la J. Que... Habrá que hacer una maroma con esto. Ya, ahí está la J. La Jota. Veamos, 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 veamos. Ya. Vamos por ahí afuera. Tal vez... Por ahí está el camino. O tal vez no. Porque aquí ya el camino está cubierto. Está completado. Bien. Ya. 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 Cuando la esposa de Balder se ve su cuerpo llevado hacia el barrio. Su corazón se cae con la tristeza. Y se muere. Se está colocada a su esposa. Y la piedra está enlazada. Siendo a los muertos a la Cielo. Pero, incluso así, los dios no pueden aceptar su muerte. Bueno, esto fue sólo tragedia. Murió la esposa de las cónyuges, supongo, en este caso. ¡De pena! ¡Qué tragedia todo! Y los dioses están... No se resignaban. Wow. ¿Por qué abrí esto? No sé. Pero sé que debo venir hacia acá. Y quiero suponer que puedo abrir esa puerta. Si no la puedo abrir, derechamente voy a estar perdida. No, no la voy a poder abrir. Voy a tener que hacer una maroma con... Exacto. Exacto. Sí, sí. Es obvio lo que hay que hacer. Es algo tedioso, pero hay que hacerlo. Debo volver. Ver la máscara. Caminar por acá. Bajar el puente. Y... Ya. Imaginarán el resto. Pero al menos sabemos cuál es la solución. Sabemos dónde hay que ir y qué es lo que hay que hacer. Esto concluiría, entonces, el último símbolo. Y podríamos pasar por la puerta. Y ver si encontramos una vez por todas a Dylan Harper. Ya. Hagamos lo que hay que hacer, porque si no lo hacemos ahora, no lo haremos nunca. Ya. Entonces paso por afuera. Porque, por supuesto, aquí la plataforma se ha caído, no existe. Desapareció, capotó, caput. Pero acá no hay problema. Bien. No vi la puerta del fondo, pero debería de estar abierta. Así es. Entonces bajo el puente. Uso la careta. Marco el símbolo. Y estamos perfectos. Vamos. Bien. Vamos por la careta. Pasamos por la plataforma que botamos en la otra dimensión. Y... Vamos a... Ver el simbolito. Listo. ¿Qué? Pensé que me iba a seguir hablando. Voy a suponer que se activaron todas. Están todas activadas. Baja, baja, baja. Mire, la puerta está cerrada. Obligatoriamente tenemos que entrar por ahí, por el mundo oscuro. Ya. Están los símbolos descubiertos. Pasemos a ver qué nos depara el cuarto que viene. O claro, el gran mundo abierto que viene. Ya, ¿por qué creo que va a pasar algo antes de que lleguemos donde Dillion Harper? Sería muy fácil encontrarlo y abrazarlo y que todo termine bien. Y claro, hay que hacerle una maroma antes de llegar a él. Y claro, hay que hacerle una maroma antes de llegar a él. Cuidado. Dillion nunca me preocupaba mucho por el mundo. Y miró muy cerca en los druidos. Como su padre, Zinbel. Creo que tomó a su padre. El perú que creó en nada que no podía ver. Y él parece que está malo. Ella se siente segura en los ojos de Dillion. Tuvió la vida a través de sus ojos. Paz. Esa camineta me pareció eterna. Sí, Dylan Harper, abrázame. ¡Yay! Sinoa, tu padre no puede entender tu oscura, no puede ver en tus ojos, nadie puede. Mi padre nacido a la niña, no tiene la idea de lo que la noche se ve. Lo que parece que la palabra oscura es como la luz. Así que si alguien está miedo de la oscura, ¿no? ¿Puedes resolverlo? ¿Puedes resolverlo? Pero tú, que desiste el mundo hermoso. Tú, solo tú, puedes ver solo para salir de tus sueños. Dime de la luz. ¿No se te hace? Aquí, 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 aquí. Lo que ha pasado, ¿no? Estamos bien, vamos a ver, vamos a ver. T Beta, ¿no? Empezar a un colegio de la luz. No, no, no. Vamos a tomar todo lo que hay. Mis y los que tienen de mano. They belong to the gods to protect you They're eating you from the inside They want to kill the god They want to crush it They want your body They want your heart They want your mind And they're going to take it The memories were yours But they're the gods now Nothing is yours Uuuuh ¿Saben qué gente? Este juego hay que saber un poco de inglés Para apreciarlo en su totalidad Porque si bien están los subtítulos Muchas veces las voces en la cabeza de Xenua No se traducen con subtítulos Y uno los alcanza a agarrar Y es como que uuuuh Las voces en mi cabeza En fin, si les gustó este video Suscríbanse al canal Síganme en Twitter Y agréguenme a Facebook Compartan el video Para que seamos muchos más Creo que aún nos quedan como uno o dos monolitos Y luego supongo que conseguiríamos ya La espada de regalo de los dioses Qué bonito En fin Como les dije Suscríbanse al canal Síganme en Twitter Agréguenme a Facebook Que estén bien Nos vemos Chao 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 Chao